Bueno, le damos la bienvenida a todos y todas este miércoles. Estamos en nuestra sesión número 5 del ciclo de charla de la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencia Biológica. En esta oportunidad estamos con el doctor Oliverto Sánchez, también nos acompaña el doctor Andrés Opaso, quien es miembro de la dirección, al cual tiene unas palabras de bienvenida a todos ustedes en el contexto de este ciclo de charla. Así que Andrés, adelante tú. Gracias, bueno, gracias Sergio. También, bueno, en primer lugar quisiera saludarlo para las personas que están en la charla de hoy día del doctor Oliverto. En nombre de la Dirección de Investigación, entonces, dale la bienvenida y nuevamente gracias por participar en esta importante actividad que nos ha permitido dar a conocer gran parte del quehacer de las personas que trabajan en la facultad. Y esto tiene como objetivo no solamente estar como ustedes probablemente han visto en la descripción de la actividad, que es dar a conocer lo que hacemos en la facultad, sino que también cuáles son las capacidades que podemos ofrecer como facultad y eventualmente poder generar algún tipo de colaboración y ver cuáles son las capacidades que nosotros como unidad, digamos, con facultad tenemos. Así que, bueno, agradecerles nuevamente por su asistencia. También agradecer al doctor Oliverto Sánchez por su disposición en la charla de hoy día. La única charla que vamos a tener, teníamos algunas sesiones con un par de expositores. Así es que, profesor Sánchez, el escenario y el tiempo es todo suyo. Así es que muchas gracias nuevamente a todos. Y bueno, esperemos que se genere una discusión bien interesante sobre la exposición del día de hoy. Muchas gracias. Profesor Oliverto, yo antes de que se tome la pantalla, generalmente los presentamos, hablamos sobre quiénes son los exposiciones. En breves segundos, presento al profesor Oliverto Sánchez con una breve reseña. El profesor Oliverto Sánchez, microbiólogo de la Universidad de La Habana, doctor en ciencias biológicas de la misma universidad, desde formación microbiólogo, comenzó a trabajar en 1999 en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, en el Grupo de Transgénesis y Clonación, en el SIC-GP. Se formó en líneas de investigación asociadas a la transgénesis en mamíferos, desarrollo de sistemas diagnósticos y desarrollo de biofármacos y vacunas. Al año 2009, realizo una pasantía en el Laboratorio de Ingeniería de Cultivos Celulares de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Más tarde, ese mismo año, se traslada a la Universidad de Concepción para iniciar un proyecto postdoctorado vinculado a la Facultad de Ciencias de Veterinidad. Entre los años 2009 y 2010, también se desempeña como colaborador académico en el Departamento de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Biológicas. Desde mediados del 2010, comienza a trabajar como profesor asociado al Departamento de Farmacología, donde funda el Laboratorio de Biofármacos Recombinantes, dedicado fundamentalmente al desarrollo de biofármacos, vacunas y sistemas diagnósticos. Asume la dirección del Departamento de Farmacología el año 2014 y permanece como subdirector hasta mediados del 2020. En el año 2012, co-funda el Centro de Biomedicina y Biomedicina, S.P.A., una empresa biotecnológica que opera como EBT al alero de la Universidad de Concepción. Así que, profesor, doctor Oliberto Sánchez, bienvenido, gracias por estar acá. Ahora sí que sí, de nuestro protocolo, tiene el micrófono y la pantalla para compartir. Gracias, gracias, Sergio. Voy a compartir un minuto. ¿Me confirman, por favor, si logran ver mi pantalla? Sí, todo bien. Sí, Oliberto. Ya, gracias. Bueno, estoy abierto. Si surge alguna duda, en la medida que voy haciendo esta presentación, por favor, pregúntenlo más y continuamos avanzando en la medida que se vayan enclarciendo todas las dudas. Como ya mencionaba Sergio, mi nombre es Oliberto Sánchez, soy profesor asociado del Departamento de Farmacología y hoy quería, dentro de este ciclo de charlas, conociendo nuestras capacidades, quería hablarles un poquitito de lo que hacemos en biofármacos recombinantes, que más que un laboratorio es un complejo de varios espacios dentro del Departamento de Farmacología. Un minuto. Dentro del Departamento de Farmacología, acá les estoy mostrando el plano, tenemos unos laboratorios que están ahora mismo sombreados en color azul. ¿Alcanzan a ver mi cursor? ¿Sí? Sí. Tenemos unos espacios que son lo que formalmente denominamos biofármacos recombinantes, o laboratorios de biofármacos recombinantes, pero la realidad es que estos espacios, además, colaboran o interactúan, o dependen adicionalmente de otros espacios que están en el mismo departamento, dependen, por ejemplo, de un espacio de bioterio, que tenemos en el departamento, donde hay locales específicos para mantener ratones, para mantener ratas, para mantener animales de cualquier especie. Hemos tenido en otro local que queda un tanto libre, en algunas ocasiones hámster, en otras ocasiones cuy, en algún momento tuvimos conejos, según la necesidad, y con un último laboratorio que es combinatoria molecular. La realidad es que en el laboratorio de combinatoria molecular solemos hacer todo lo que tiene que ver con manipulación de fagos, y tratamos de no mezclarlos mucho con lo que hacemos en el laboratorio de biofármacos recombinantes, porque los fagos a veces se transmiten de bacteria a bacteria y nos crean, de repente los experimentos no salen, y es básicamente porque las bacterias están contaminadas y cosas así. ¿Qué hacemos en el laboratorio de biofármacos recombinantes? Básicamente nos dedicamos, predominantemente nos dedicamos a hacer investigación aplicada, lo que denominamos I más D más I. Y esta investigación aplicada está enfocada en tres áreas fundamentales, desarrollo de biofármacos, o sea, de proteínas, fundamentalmente, de interés terapéutico, que se van a usar como terapéuticos, desarrollo de vacunas y desarrollo de sistemas diagnósticos. Estas son, me atrevería a decir que son las tres áreas fundamentales de campo de investigación dentro del laboratorio, y existe un conjunto de áreas secundarias que un tanto tributan a las primeras plataformas de expresión, que esto obviamente tributa a si voy a producir un biofármaco, si voy a producir una vacuna, tengo que ser capaz de producirlo, pero a veces tenemos que hacer investigación en la plataforma de producción. Cada proteína es un mundo, y cada vez que se pretende expresar una proteína nueva en un sistema de expresión, generalmente hay sorpresas, por tanto hay un componente de investigación, de optimización, de estandarización allí, y procesos de upstream, no solo se trata de transformar una célula y hacer que esta célula produje una proteína, sino de implementar el proceso de producción hasta la escala de 10 litros, por ejemplo, que es una escala que se asocia con niveles pilotos. Nosotros trabajamos o investigamos en sistemas de purificación, lo que se denomina en la industria downstream. El grueso de los laboratorios en los cuales están insertos ustedes, usualmente cuando producen una proteína que van a investigar, es muy común que a esta proteína se le ponga un tal distidina, o un tal, un FLAC, o algún tipo de secuencia de aminoácidos que le confiera a esta proteína afinidad por una matriz específica. Nosotros, si desarrollamos vacunas, o si desarrollamos biofármacos que se van a usar como inyectables en seres humanos, no podemos usar este tipo de TAC, por lo tanto, tenemos que establecer procesos de purificación específicos para cada proteína, y cada una se comporta de manera muy diferente, por lo tanto, hay un componente de investigación allí que no es menor. Tenemos que implementar herramientas de validación de la actividad fundamentalmente de estas moléculas. Trabajamos cuando, en el desarrollo de vacunas, tenemos un área también que se dedica específicamente al estudio de ayudantes moleculares. No estoy hablando de mezclar un antígeno con montanide o un antígeno con el típico ayudante de freon, estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de incorporar como principio activo, dentro de la formulación, además de los antígenos, incorporar citoquinas como DNF, como interferon alfa, como interferon gamma, o sea, moléculas propias del sistema inmune que van a potenciar respuesta inmune moral o respuesta inmune moral según lo que esté buscando, y obviamente cuando se investiga esto, la actividad de estos ayudantes moleculares, entonces hay que hacer una caracterización completa de la respuesta inmune enfocado en la respuesta o el tipo de respuesta que deseo obtener. En nuestros laboratorios también desarrollamos y evaluamos nuestros propios anticuerpos monoclonales. Probablemente muchos de ustedes en algún momento han tenido que producir alguna proteína que desean estudiar, pero la realidad es que la cantidad de proteínas que producen y el propósito sigue un... es fundamentalmente básico y van a estar estudiando estas proteínas durante un tiempo limitado mientras dura el proyecto, sin embargo, nuestros laboratorios donde se producen proteínas que nosotros deseamos eventualmente llevar al mercado, allí necesitamos herramientas analíticas. No podemos depender de estar comprando constantemente anticuerpos monoclonales comerciales, o de lo contrario, simplemente se va la quiebra del laboratorio. Nosotros fabricamos nuestros propios anticuerpos cuando la proteína que reconoce ese anticuerpo está diseñada para llegar eventualmente al mercado. No podemos depender de sistemas comerciales o de lo contrario, no alcanza el presupuesto típico de los proyectos. Aquí me quería tomar un momento para explicar un poquitito de diferencias que para algunos es obvia, pero no lo es tanto. Para otros, entre la investigación aplicada, que es el grueso de lo que hacemos y la investigación básica. La investigación aplicada usualmente parte de una pregunta científica. Esta pregunta científica deriva de observaciones o resultados propios del investigador o de una extensa revisión de la literatura que nos hace asociar determinados eventos, plantearnos una hipótesis y hacernos una pregunta. No sé, la proteína X interactúa con la proteína Y y desencadena el evento Z. O la proteína K, si se expresa en un estadio específico de la etapa endrionaria, contribuye a la formación de un órgano y si no está, obviamente el órgano no se forma o es disfuncional. La investigación básica se enfoca fundamentalmente en demostrar una hipótesis que deriva de esta pregunta científica y los diseños de experimentos que se hacen al momento en que se postula o que se inicia un proyecto de investigación básica están dirigidos 100% a contestar esa pregunta. El resultado, al final, es conocimiento. Un conocimiento donde se demuestra o se rechaza, se acepta o se rechaza la hipótesis. Este conocimiento puro, que sin duda aporta mucho al crecimiento de las ciencias como un todo, este conocimiento usualmente es vertido en una publicación científica, pero también se dibuja a través de congresos y en el proceso además ocurre la formación profesional de estudiantes de pre y de posgrado. Esta es la investigación básica en términos generales. Sin embargo, la investigación aplicada, lo que nosotros hacemos, tiene diferencias que son significativas. El punto de partida, cuando hablamos de investigación aplicada, no es una pregunta científica propiamente tal. El punto de partida es un problema. Un problema, obviamente, relacionado con el ámbito de las ciencias biológicas. Estamos hablando de ciencias biológicas. No sé. Las úlceras de pie diabético en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es una de las principales comorbilidades y los pacientes en Chile con úlceras de pie diabético ocupan el 30% de las camas en una sala de cirugía. O sea, es un problema la úlcera de diabético. Pues bien, la investigación aplicada se enfoca a ver cómo vamos a prevenir para evitar que ocurra o cómo vamos a atender terapéuticamente estas úlceras. ¿Sí? Existen problemas vinculados con el ámbito de la ciencia biológica una infinidad. ¿Sí? El resultado, obviamente, los experimentos se diseñan en función de hallar una solución porque el resultado de la investigación aplicada no es el conocimiento limpio puro. El resultado es una solución al problema que se planteó originalmente. Si alguno de ustedes ha aplicado o se ha adjudicado previamente a un proyecto de investigación aplicada, se darán cuenta que a veces es un poco incómodo para quien usualmente hace investigación básica, leer esos formularios. El formulario dice, plantea el problema, identifique la solución, identifique a los competidores, identifique cuál es la propuesta del valor, haga un análisis del mercado. Cuando el mercado, o sea, nos están pidiendo nosotros, biólogos, que hagamos análisis de mercado. Y ahí comienza entonces a generar un tanto, un poco de escozor para aquellos investigadores que hacen fundamentalmente investigación básica cuando se enfrenta a un proyecto de investigación aplicada. Bien, la solución usualmente es un producto, pero podría ser un servicio, ¿sí? Y resultados de la investigación, más allá del producto, bueno, ahí se generan patentes. Acá hablamos de patentes porque estamos hablando de productos o soluciones que tienen aplicabilidad, que van a tener novedad, que son no obvios, y que hay que protegerlos porque eventualmente va a generar un negocio, hay que proteger el negocio. Se puede generar publicaciones científicas, aunque la publicación científica no es el objetivo o el foco final de la investigación aplicada, el objetivo es el producto. Y obviamente también se presentan resultados en congreso, se participan en la formación de profesionales de pre y de posgrado. ¿Cuál es el punto acá? Aparentemente la única diferencia que tenemos es que el móvil inicial es diferente y el resultado final de la investigación, en este caso es un producto, pero es un poquito más complejo que esto que les estoy describiendo. El mono, el escenario es un tanto más complejo, porque cuando se hace investigación aplicada, no solo puedo imaginarme una solución, existen muchas soluciones a un problema que al final no sirven para nada, con muchas soluciones probables. ¿Por qué? Porque para establecer una solución a un problema, no solo tengo que diseñar un conjunto de experimentos que permitan arribar a esta solución, sino que además tengo que considerar un conjunto de elementos que salen del marco, del ámbito de las ciencias biológicas, que es donde nos formamos casi todos. Hay que considerar, por ejemplo, el mercado. O sea, si no hay un mercado para esta posible solución, pues no vale la pena embarcarse en ese trabajo. Hay que considerar competidores, y es bien común que en estos proyectos de investigación aplicada, en estos formularios, te preguntan de manera explícita quiénes son tus competidores y por qué lo tuyo va a ser mejor. Porque vale la pena hacer una inversión en investigación porque tu solución va a ser mejor efectivamente que la de los competidores. Hay que tener en consideración elementos regulatorios. No se puede hacer investigación aplicada en el ámbito de las ciencias biológicas si no se conoce de todo el marco regulatorio. En Chile este marco regulatorio está regido por el ISP, Instituto de Salud Pública, para productos que se usan en humanos y está controlado por el SAC, Servicio Agrícola y Ganadero, para productos de uso veterinario. Hay que lograr que la solución sea no obvia. Si es obvia la solución, entonces no va a ser patentable. No obviedad es un criterio de patentabilidad. Hay que tomar en cuenta los costos de actividad. Si la solución o el producto que yo desarrollo funciona muy bien en el laboratorio, de manera excelente en el laboratorio, demuestra en cultivos celulares e incluso en modelos animales que efectivamente funciona como yo deseo, pero al momento en que lo voy a escalar, resulta que los costos son tan altos, o los costos de producción son tan altos que no se justifica el precio que hay que pagar después, pues simplemente no hay que abordar esa solución o no por esa vía. Hay que tomar en cuenta percepción social. Esto parece insignificante, pero cuando se desarrolla investigación aplicada, yo necesito, por ejemplo, tomar en consideración que si voy a desarrollar una vacuna, por ejemplo, idealmente esa vacuna no puede tener timerosal, porque si es timerosal, la gente no se lo va a querer poner, porque la gente considera que tal vez es timerosal causa autismo. Si es una crema o una jalea que va a ser de aplicación tópica, tengo que considerar que ojalá no tenga metil paraveno, propil paraveno, o que se asocia con trastornos del sistema endocrino. Y aunque en ocasiones no está demostrado, pero aún así hay una percepción social que atenta contra la realización comercial de tu solución. Hay que tener en consideración elementos de farmacocinética. En muchas ocasiones, cuando hacemos desarrollo en nuestro laboratorio, logramos que el producto que estamos desarrollando funcione muy bien, funcione muy bien in vitro en cultivos celulares, en mis modelos celulares. Sin embargo, cuando se lo administro a una persona, porque esta investigación es un éxito y llegamos a seres humanos, pues resulta que el producto se filtra muy rápido por los riñones y en menos de 15 minutos ya no tengo nada en circulación, o casi nada. O el producto es una proteína que es glicosilada y sus N-glicanos terminan en manosa o en galactosa y saben, en el hígado hay receptores de manosa y de galactosa que son capaces de atrapar esta proteína, endoxitarla y degradarla. Son elementos que hay que considerar y que implican que no siempre lo que nos funciona bien en el laboratorio va a funcionar bien en el contexto de un organismo completo. Hay que tener en consideración elementos de farmacotecnia. Esto es algo que nos tocó de cerca hace poco tiempo. Por ejemplo, si partimos del ejemplo que les mencionaba anteriormente, usa la herida diabética como un problema si se decide hacer un gel o una crema que tenga factores de crecimiento para inducir la regeneración del tejido que está ulcerado, pues hay que tomar en cuenta que cuando este gel o esta crema se ponga en una úlcera, probablemente las secreciones propias de la úlcera van a hacer que se chorree y que se caiga. Pues idealmente hay que tomar en consideración que los excipientes en los cuales voy a poner ese principio activo, ojalá al momento en que se pongan sobre una úlcera, pierdan la textura típica de un gel y se transforme en una especie de película que se queda herida y que esté liberando el principio activo poco a poco. Son elementos de farmacotecnia que un poco se salen del marco de lo que usualmente trabajamos, lo que hacemos fundamentalmente biología molecular y celular. Hay que tomar en cuenta elementos de biodistribución. Estoy hablando un poco de farmacología, pero es la realidad, esto hay que pensarlo desde el momento cero. Tenemos, y hemos tenido en el pasado, en nuestros departamentos, en colaboración también con fisiología, moléculas que han demostrado su capacidad para inducir neuroprotección. Y esto es importante, cuando hablamos de stroke o algún tipo de trastorno cerebrovascular, hay muerte neuronal y hemos logrado producir moléculas que son capaces de inducir protección neuronal. Pero el problema que tenemos es que hay una barrera matocefálica. Si se inyecta esta molécula en la sangre, probablemente muy poca o nada llegue al cerebro y esto es un elemento que también hay que tomar en consideración. Hay que tener elementos de toxicidad por razones obvias. Hay que tener en cuenta consideraciones de potencial de masificación. Si voy a hacer investigación aplicada, idealmente que este producto, esta solución final, eventualmente se pueda producir y se pueda poner en un frasco y se pueda vender al mundo. Pero, si mi solución no es un producto que yo puedo introducir en un frasco y venderlo, la realidad es que está limitada la posibilidad de masificarlo. Por ejemplo, si voy a hacer algún tipo de terapia celular en la cual voy a tomar pacientes que tienen cáncer, les voy a extraer células, voy a modificarlas genéticamente afuera y se las voy a reintroducir a los pacientes. Probablemente como terapia es algo muy efectivo, pero la realidad es que este tipo de terapia personalizada es un servicio que al final hay que prestarlo de manera localizada con el paciente. No es algo que yo pueda poner en un frasco y pueda vender. Entonces, todos estos son elementos que hay que considerar porque no solo necesitamos que la solución funcione, que sea efectivamente una solución, sino que necesitamos que eventualmente una empresa, una entidad se interese en esto que se investigó y decida transformarlo en un negocio. Si no, nunca va a ser una solución. ¿Sí? O la solución que uno está esperando. Visto de esta manera, visto de esta manera, aparentemente de cualquier forma uno podría considerar que si tomo en consideración estos elementos tengo un problema, diseño unos experimentos, arriesgo a una solución. Pero la realidad es que esta flechita suele generar una idea un tanto confusa de la realidad. Esta flechita no debería ser tan corta. O sea, si entendemos que la solución es un producto con una etiqueta dentro de un frasco que lleva un paciente, la realidad es que esta flechita debería ser significativamente más larga. Algo como lo que les muestro en este minuto en pantalla. ¿Por qué? Porque cuando se hace investigación en la academia en busca de investigación aplicada, estoy concentrado en investigación aplicada, esta investigación desde el momento en que termina aquellos proyectos que financian las entidades que entregan fondos concursables, desde el momento en que termina tiene que transitar por un camino que es muy largo y que además es muy costoso. Muy costoso. Desde el momento que cuando se termina la investigación en la universidad usualmente solemos terminar con una prueba de concepto, una prueba de concepto que es necesaria y que es suficiente para presentar una patente y cumplir con el proyecto. Pero estos son los principios de un camino que es mucho más largo y que es mucho más complejo. Si tratamos de llevar esta nomenclatura, los TLR, los TLR básicamente es una forma de establecer el grado de avance o no sabía cómo traducir el español, el inglés, el nivel de estado de progreso de una investigación aplicada, si tratamos de llevarlo al ámbito de las ciencias biológicas vendría siendo algo así como que TLR3 es la prueba de concepto con lo que terminamos, TLR4 vendría a ser que ya establecí mi proceso bajo condiciones de buenas prácticas de manufactura, TLR5 vendría a ser algo así como ensayos preclínicos, formales. Aquí es importante no confundirse. Muchas personas que hacen investigación aplicada en el ámbito de las ciencias biológicas creen equivocadamente que cuando estuvieron haciendo el proyecto hicieron muchos ensayos en animales y demostraron que esto funcionaba bien en animales y por tanto tengo lo mejor del mundo, creen que eso es un ensayo preclínico. Eso no es un ensayo preclínico. Un ensayo preclínico tiene que ser autorizado por una entidad reguladora, digamos, si estamos hablando de un producto para usos humanos, la entidad reguladora tiene que autorizar la fabricación de ese producto en una entidad o unidad acreditada en condiciones de buenas prácticas de manufactura con las PNO que no saben lo que son las PNO procedimientos normalizados de operación que está establecida para la producción y después entonces tienen que hacer la preclínica formal. Todo lo que hizo desde atrás es prueba de concepto que le permitió tener una patente, que le permitió publicar, que le permitió formar estudiantes pero que no sirve o no sustituye la preclínica formal. TLR-6 vendría siendo un fase clínica fase 1, TLR-7 vendría siendo clínica fase 2, TLR-8 vendría siendo clínica fase 3 y TLR-4 ya es comercialización, vendría siendo como la etapa en que se comienza a comercializar pero hay una etapa de fármaco-vigilancia, si estamos hablando de fármacos específicamente. Como les mencionaba, usualmente aquellos investigadores o aquellos grupos que hacemos investigación aplicada en la universidad solemos llegar hasta acá, hasta TLR-3 y esto es suficiente para terminar un proyecto exitoso de FONDEF, digamos, tal vez de Corfo porque nos permite tener una patente, nos permite quizás hacer una publicación pero esto no es suficiente como para seguir avanzando. La historia o una historia de más de 50 años no solo en la Universidad de Concepción sino en casi todas las universidades del mundo que se dedican a este trabajo demuestra que las patentes que se generan en esta etapa TLR-3 y llegan a la universidad se quedan allí presentadas por la universidad una presentación una solicitud de patente a nivel nacional y eventualmente presentación al PST o a países esas patentes suelen no ser muy atractivas y suelen no ser muy atractivas porque cuando se pretende hacer una transferencia tecnológica y este producto que se desarrolló que demostró que era muy bueno a nivel de laboratorio cuando se comienza a interactuar con una empresa con el único propósito de hacer una transferencia tecnológica la empresa te empieza a preguntar cosas como oye ¿y cuáles son los rendimientos? o preguntan ¿tienen las PNO? ¿los procedimientos normalizados de operación para el proceso? o preguntan ¿se puede modificar o optimizar alguna de las etapas? y cuando empiezan a hacer este tipo de preguntas es el momento en que el investigador se comienza a poner incómodo porque en la práctica jamás se hizo esto a nivel de laboratorio entonces la única alternativa que tenemos acá es que ese producto se comience a producir en condiciones de buenas prácticas de manufactura compilar toda la información que te pide la industria antes de hacer una transferencia tecnológica y eventualmente considerar la opción de hacer la transferencia para hacer esto para hacer esto estoy hablando de desarrollo de biológicos vacunas biofármacos los sistemas diagnósticos no van por esa vía vacunas y biofármacos fundamentalmente para hacer esto sí o sí estamos obligados a llevar a cabo producciones en condiciones GMP esto se puede hacer de dos maneras en Chile una intentar levantar un proyecto con mucho dinero y subcontratar un servicio al extranjero la otra alternativa a mi juicio el escenario ideal es que logremos tener acá en Chile una instalación con las capacidades que cumpla con los requisitos para implementar un proceso GMP mientras eso no exista mientras esto no exista básicamente tenemos una brecha que viene siendo como el gran cañón en los Estados Unidos entre lo que hacemos investigación aplicada y la solución el producto final dentro de un frasco este es precisamente uno de los objetivos que tiene envío hoy día la gente en muchas ocasiones habla sobre envío y no tiene una idea muy clara de qué es envío envío duplica un poco las capacidades y las potencialidades de la vicerrectoría o de la incubadora no es solo eso envío presta asesoría en temas de formulación de proyectos administración y demás pero uno de los roles fundamentales de envío es justo lograr que estos espacios físicos sean acreditados por el Instituto de Salud Pública como Sala Blanca donde se puede operar bajo condiciones MP o por el Servicio Agrícola y Ganadero con el mismo propósito o sea con los niveles de calidad los estándares de calidad que se requieren porque cuando esto ocurra entonces podemos pasar el TLR4 adecuadamente podemos montar los procesos bajo condiciones MP y a partir de ahí estamos en una condición bastante más favorable para transitar hacia la preclínica formal y hacia los ensayos clínicos o para hacer derechamente una transferencia tecnológica a una empresa externa disculpen que me extendiera en esta parte pero yo quería transmitir una idea muy clara que probablemente se diluyó con tanta conversación los laboratorios que se dedican a hacer investigación aplicada usualmente solemos levantar la pancarta diciendo que vamos a solucionar los problemas del mundo pero la realidad es que lo común lo que comúnmente ocurre es que se generan patentes se generan publicaciones en menor medida que las patentes se forma capital humano pero todo ese trabajo al final se queda estancado en una patente que en el mundo se suele conocer como patente de anaquel existe existió pero eventualmente se abandona se pierde y la solución formal de todo un frasco nunca llega y nunca llega por las etapas que hay que vencer todavía y esto es un poco el problema con el que tenemos que lidiar aquellos que nos dedicamos a hacer investigación aplicada dentro de la academia ¿sí? algunas de las líneas de investigación a las que se dedica el laboratorio de biofármacos recombinantes en el departamento de farmacología son muchas más estas son un poco las que están más activas trabajamos en el desarrollo de anticuerpos antitumorales específicamente anticuerpos anti-BGF vascular endodelia growth factor estos anticuerpos en principio neutralizan al BGF y provocan una regresión de la vasculatura que riega los tumores sólidos los cuales eventualmente comienza un proceso de degeneración de pérdida trabajamos en el desarrollo de moléculas fundamentalmente péctidos aunque hay otras moléculas también que estamos desarrollando que son bloqueadoras del TNF factor de necrosis tumoral ¿por qué? porque existe un gran número de trastornos autoinmunes inflamatorios que se caracterizan por la sobreproducción de TNF y se ha visto que el TNF si se bloquea en estos pacientes pues mejora significativamente la condición clínica de estos pacientes trabajamos en vacunas contra el antivirus algo que hemos tenido que hacerle una pausa durante un tiempo con la situación esta de COVID trabajamos en desarrollo de productos para la regeneración tisular fundamentalmente enfocado en el tratamiento de úlceras tanto úlceras de pie diabético como úlceras de cúbito este tipo de úlceras que se le hacen a los ancianitos cuando están mucho tiempo postrados en una cama que en ocasiones allí se ve el hueso y también el tratamiento de quemaduras todo esto básicamente bajo la lógica de que si le administro a estas úlceras a estas quemaduras un factor de crecimiento fundamentalmente un factor de crecimiento epidérmico aunque también hemos probado con mezclarlo con BGF vascular entonces llega un factor pues se potencia significativamente la regeneración de este tejido y obviamente la curación de la úlcera trabajamos en formulaciones de interferón alfa interferón alfa 2B formulaciones tópicas fundamentalmente enfocadas o cuando concebimos los proyectos estos las enfocamos en el tratamiento de patologías virales cutáneas y ahí están los virus espesortes los papilomas fundamentalmente trabajamos en reproducción asistida en bovinos ahora no somos animales básicamente desarrollando hormonas que se emplean para supervular bovinos y de esa manera multiplicar de manera acelerada atos de alto valor genético trabajamos en una vacuna recombinante contra tuberculosis humana este es un proyecto conjunto entre nosotros Universidad de Malasia que es financiado por el GHIT una gran entidad que financia proyectos a nivel mundial trabajamos en una vacuna recombinante contra tuberculosis buvina y trabajamos también en tiras reactivas similar a los testes de embarazo para el diagnóstico de tuberculosis buvina estas últimas dos líneas de investigación básicamente fueron solicitudes explícitas del servicio agrícola y ganadero que tiene un programa más adelante les hablaré de eso para el control y erradicación de la tuberculosis todo esto son proyectos enfocados vigentes enfocados al desarrollo de productos y tenemos proyectos que un poco tributan a los primeros que están asociados al desarrollo de procesos básicamente estrategias para lograr que las células de mamíferos funcionen como bioreactores o sea hoy día se emplean mucho como bioreactores pero estamos optimizando manipulando los procesos de modificación genética para que sea más eficiente esa es la realidad mientras más barato yo logre producir más atractivo en mi sistema y en procesos para el empleo de mamíferos derechamente animales cabras vacas que funcionen como bioreactores y que eventualmente yo puedo dañar a esa cabra o esa vaca y a partir de la leche pueda purificar la proteína que me interese voy a poner algunos ejemplos de estos proyectos de una manera muy rápida y no puedo extender obviamente en toda la descripción del proyecto porque en cada uno de ellos nos podríamos enamorar una hora y no es la idea por ejemplo regeneración tisular nosotros hemos logrado producir de una manera muy eficiente el factor de crecimiento el factor de crecimiento epidérmico se montó todo el proceso de purificación recuerden que cuando yo hablo de procesos de purificación acá no estoy hablando de tal distidina o de un FLAC estoy hablando de purificar la proteína a través de múltiples pasos cromatográficos y esto en base a su carga a su punto isoeléctrico a su peso molecular a su comportamiento de hidrofobicidad y demás y todo esto implica montar un proceso de cero que se basa que si cliente hay un análisis racional detrás del proceso hay un elemento también que es de prueba y error y con esto logramos producir factor de crecimiento epidérmico con niveles de pobreza significativamente altos hemos trabajado también el desarrollo de formulaciones ahora en gel para este factor de crecimiento epidérmico bueno obviamente se hicieron muchas pruebas en animales toxicidad de animales reparación o evaluación de la reparación de lesiones en animales y hemos llegado incluso bajo la lógica de consentimiento informado y siempre con acuerdos con médicos a usarlo en pacientes con úlceras epididiabéticos y hemos visto que efectivamente se induce un proceso de regeneración acelerado quiero hacer una aclaración para que no se tiene claro la complejidad de las úlceras epididiabéticos estas úlceras una vez que se generan lo común es que hay que debidar el tejido muerto el paciente se va para su casa ambulatorio y usualmente cuando viene entonces eso está podrido y hay que volver a debidar el tejido muerto y eventualmente esto se sigue haciendo hasta que se llegue al hueso y ante riesgo de una infección ya más sistémica usualmente es necesario amputar por esa razón estas úlceras hay que lograr ocuparse de ellas en los estadios más iniciales y lograr que haya una reversión ¿sí? bueno este gel basado en el crecimiento epidémico ha logrado de una manera bastante eficiente recuperar muchas de estas úlceras lograr que desaparezcan hemos hecho geles también unas formulaciones relativamente similares con interferón alfa interferón alfa 2b el interferón alfa 2b se vende en Chile pero como inyectable para tratamiento de hepatitis B hepatitis C fundamentalmente pero no existe en el mercado interferón alfa 2b como tópico y a nosotros nos parecía que era interesante porque existen muchas patologías que son virales y están en la piel este es un ejemplo por ejemplo la típica verruga vulgar que se suele dar en niños que suele aparecer en niños y lo que suelen prescribir para el tratamiento de esta verruga es una mezcla de ácido unas pinceladas de ácido láctico de ácido semicílico que en ocasiones te queman el tejido sano y hay que esperar dos meses a ver si efectivamente sí o no la verruga efectivamente desaparece aquí les muestro un ejemplo de un paciente obviamente se hizo la formulación se evaluó en animales se ensayó se hicieron ensayos de toxicidad en animales esto se hace fundamentalmente en la mucosa vaginal de conejos es lo que está establecido se demuestra que el gel contiene el interferón en su forma activa esto se cuantifica en cultivos celulares evaluando la capacidad que tiene el interferón de proteger células contra una enfermedad viral o sea hay todo un trabajo inmenso que no lo voy a describir detrás de antes de llegar a un paciente y acá les muestro un paciente pediátrico con verruga vulgar la verruga vulgar fundamentalmente se ve en niños provocados por papiloma virus tipo 2 tipo 27 o tipo 57 son los más comunes acá me hicimos un diagnóstico de cuál era el serotipo pero si bien se empezó a aplicar este gel en el día 1 y ustedes notan que al día 4 ya se ve que comienza a ennegrecerse el tejido de la verruga comienza a retraerse y eventualmente ya para el día 10 desaparece completamente se cae la verruga y básicamente estamos hablando de ponerle un poquitito de tejer sobre la verruga al niño y generalmente ponerle una curita o algo que lo tape generalmente una curita porque si no se le cae el rozamiento la ropa esto solamente se hizo durante la noche mientras dormía y vemos que funciona habiendo comprobado nosotros que el interferón alpadofe es capaz de inducir la muerte de manera muy selectiva de células que están infectadas con papiloma decidimos aventurarnos a evaluar qué pasa con las lesiones preneoplásticas en el cuello del útero son provocadas fundamentalmente por papiloma serotipo 16 serotipo 18 y obviamente con asistencia de un médico con consentimiento informado hicimos evaluaciones en pacientes en este caso es un poquito difícil echar un gel en el cervix en el cuello uterino para esto lo que se hizo se usó un capuchón cervical esto es un dispositivo que se suele emplear como anticonceptivo y allí en este capuchón como anticonceptivo se suele poner un gel de espermicida que decimos nosotros no pusimos el capuchón cervical el FENCAP pero en vez de un gel de espermicida vamos a poner el gel de interferón y lo que pudimos observar es que estamos hablando de un NIC2 con metaplasia escamosa endocervical cuando se empezó a aplicar el gel se aplicó durante 20 noches a una paciente pues al siguiente mes cuando se hicieron las pruebas pues ya comenzó dio negativo absolutamente a metaplasia escamosa endocervical este es un resultado en un paciente no podemos hacer una regla de esto o sea hay que hacer esto en muchos pacientes y demostrar que efectivamente funciona y es capaz de revertir los típicos NIC1 NIC2 NIC3 y funciones que debemos demostrar que efectivamente es una regla cuando se emplea en muchos pacientes y estamos buscando ahora el mecanismo para lograr hacerlo de una manera más masiva en mujeres con estas neoplasias intrapiteliales cervicales de los mil habiendo visto este resultado que unos médicos se interesaron en probarlo en carcinoma nunca lo consideramos para carcinoma carcinoma de piel básicamente carcinoma vasocelular pero fue grande nuestra sorpresa cuando encontramos que después de una semana aplicándose el gel con interferón desaparecía totalmente la lesión y desapareció permanentemente la lesión entonces algo bien curioso nunca lo concebimos para neoplasia estamos trabajando también en ya les mencionaba trastornos autoinmunes inflamatorios y nuestra idea es hacer péctidos que bloqueen al TNF aquí nos llevamos mucho o sea los péctidos se obtuvieron mediante la tecnología del fagodisplay sí pero además se hizo todo un trabajo de bioinformática importante para optimizar estos péctidos y el resultado fue que tuvimos generamos 5 péctidos que comprobamos comprobamos su capacidad de unirse al TNF usando un sistema del cual les hablaremos adelante termoforecía a microescala determinamos la escadera de interacción y demás y lo que les muestro en la gráfica no pretendo que entiendan a profundidad esta gráfica es difícil de captarlo cuando se haga una charla así rápido pero quiero que vean algo lo que se muestra en la primera columna donde casi todas las barras están a la altura de 100 son células L929 incubadas con los péctidos solo con los péctidos y la viabilidad celular es de 100% lo que se muestra en el segundo grupo de barras son estas células L929 incubadas con TNF factor de necrosis tumoral sin péctidos y ustedes lo que pueden ver es que la viabilidad celular que es lo que estoy midiendo básicamente se reduce de manera muy significativa el TNF mata a las células y a partir de ahí lo que ven en las siguientes columnas son las células con el TNF que las mata pero además cantidades crecientes de cada uno de los péctidos y lo que pueden ver es que efectivamente se vuelve a recuperar la viabilidad celular o sea los péctidos efectivamente tienen la capacidad de unirse al TNF y bloquear su actividad citotóxica ¿hacia dónde va esto? ahora estamos trabajando y hemos avanzado mucho en estrategias que permitan incrementar el tiempo de vida media en circulación de estos péctidos porque si bien es cierto que bloquean el TNF in vitro la realidad es que si administro esto es un ser humano se va a filtrar en los riñones y va a durar 15-20 minutos como mucho ¿sí? y el propósito es eventualmente administrarlo de manera sistémica en sangre para tratamientos de artritis reumatoide enfermedad de Crohn colitis ulcerosa sarcoidosis espondinitis anquilosante artritis idiopática juvenil todas son patologías autoinmunes que no tienen cura tratamientos de por vida y todas estas patologías se ha visto que mejoran muchísimo la prognosis la evolución clínica si se bloquea el TNF pero también estamos considerando y ya comenzamos a trabajar en ello en usar estos péctidos no para administración sistémica no para administración parenteral sino derechamente para hacer una formulación tópica un gel o una crema para pacientes con psoriasis porque se ha visto que estas lesiones psoriásicas allí hay una acumulación significativa del TNF y hay que probar obviamente si estos péctidos se van a absorber adecuadamente a través de la piel pero apostamos a que puede ser una buena línea de investigación tomar estos péctidos que sabemos que funcionan también y aplicarlos de manera tópica sobre las lesiones psoriásicas porque además sobre estas lesiones usualmente hay que aplicar crema si no se suele quebrar la piel allí hay que estar humedeciéndola pues bien si esa crema contiene además un principio activo que bloquea el TNF hay que probarlo y a seguir nos estamos encaminando ahora en el ámbito del veterinario hemos trabajado en el desarrollo de una molécula de una folículo estimulante para su uso en bovinos esto no les voy a contar con detenimiento toda la historia detrás de estas hormonas pero básicamente aquí en Chile no se puede hacer reproducción asistida en bovinos porque las hormonas que están en el mercado se obtienen de pituitaria de cerdo son extractos de pituitaria del cerdo y las entidades reguladoras en Chile exacto no permiten importar ese tipo de hormonas por tanto no se puede hacer reproducción asistida en bovinos y por esa razón nosotros decidimos bueno vamos a hacer una hormona nueva diferente que sostenga propiedades recombinantes que tenga ventajas en comparación con la hormona natural cual tal para quien no sabe que la hormona folículo estimulante funciona como un heterodímero tiene una subunidad alfa y una subunidad beta que hicimos fusionamos en una única molécula polipectidica la alfa y la beta con un péptido espaciador y además en ese péptido incorporamos sitios adicionales de n-licosilación ¿por qué? porque si la molécula está más licosilada va a ser más grande y si es más grande se va a filtrar menos en los riñones si se filtra menos en los riñones va a durar más en circulación y si dura más en circulación el número de dosis que tengo que poner el esquema de superovulación que voy a usar en animales me permite poner menos dosis menos administraciones y bueno los resultados han sido muy exitosos esta hormona se está probando en Brasil se está probando acá en Chile se está probando ahora mismo también en Ecuador con resultados que superan significativamente lo que existe en el mercado ahí se colectan embriones de bovino y se ha demostrado que efectivamente estos embriones son viables se han transferido a vacas y los estudios de ultrasonido demuestran que efectivamente se implantan y que o sea puede ser una muy buena herramienta para reproducción asistida no solo en Chile que estaba prohibida la que están en el mercado los competidores sino que como presenta ventajas competitivas significativas en comparación con los competidores pues se puede hacer en cualquier lugar obviamente y esa es la apuesta esta hormona en este minuto está en trámites de discusión con el servicio agrícola y ganadero para la obtención de un registro comercial ¿sí? trabajamos también en el diagnóstico de tuberculosis bovina no les voy a mencionar todos los proyectos creo que este es el último que tengo acá todos los que les mencioné antes porque no terminaría nunca la tuberculosis bovina es un problema en Chile y es un problema en cualquier país donde exista tuberculosis bovina porque no solo reduce la producción de carne o la producción de leche en la industria pecuaria sino que además y el mayor problema es que los países donde existe tuberculosis bovina no pueden exportar productos de la ganadería a países que no tienen tuberculosis bovina por restricciones sanitarias por tanto Chile pierde una gran cantidad de dinero muchos países que tienen tuberculosis bovina pierden mucho dinero porque no pueden exportar por ejemplo a Europa o a países que son libres de tuberculosis o sea la pérdida va más allá de lo que se reduce en producción de leche o de lo que se reduce en producción de carne allí estamos trabajando en o logramos implementar un sistema un kit de lisa para diagnosticar y cuando hicimos este kit de lisa que por cierto fue financiado en gran medida por el SAC directamente por el SAC no fondos concursables una solicitud explícita del SAC desarrollamos esto y fue financiado por ellos directamente y cuando cerramos aquí de lisa nos dimos cuenta que podíamos ir un poquitito más allá y hacer algo que sea más que fuese más fácil de manejar sobre todo en el terreno porque un kit de lisa significa ir a sacar la sangre de los animales al campo tomar esas muestras de sangre separar el suero llevarlo a un laboratorio montar una lisa montarlo a un lector de placa y comparar de hoy si es positivo o es negativo pero igual requiero toda una infraestructura y una logística detrás del funcionamiento de una lisa así que cuando logramos hacer que efectivamente funcionara el kit de lisa nos enfocamos en tratar de hacerlo de otra manera y ahí comenzamos a desarrollar tiras reactivas similar al test de embarazo la idea de esta tiras reactivas es introducirla en suero o en sangre la realidad es que la estamos diseñando para sangre pero las pruebas que hemos hecho hasta ahora son solo en suero de manera tal que si el suero es negativo entonces me da una sola reguita pero si el suero es positivo similar al test de embarazo pues tengo dos reguitas y esto se encuentra en un estado bastante avanzado un prototipo muy avanzado que ahora mismo está entrando en etapa de validación y para suerte nuestra nosotros vamos a participar obviamente de la etapa de validación pero el SAC con sus laboratorios en diferentes lugares de Chile es el que se va directamente a ocupar de esa validación esto es algo muy bueno desde el punto de vista comercial porque no solo demostraría que funciona sino que además el principal usuario a quien se le venderían estas tiras es el propio SAC ¿sí? ¿con qué se financia? me desculpo por los tiempos igual empezamos un poquito tarde ¿sí? ¿con qué se financia toda esta investigación? la realidad es que si recorremos el curso de los laboratorios de nuestra facultad la fuente de financiamiento fundamental de la investigación es el fóntesis regular y nosotros en su momento al inicio cuando llegamos al departamento de farmacología también teníamos un fóntesis regular de cuatro años que realmente ayudó mucho a implementar y a equipar esos espacios que en su momento eran solo paredes cayéndose pero rápidamente nos dimos cuenta que el fóntesis regular no se ajusta mucho a la investigación aplicada esto sumado además al hecho de que el fóntesis regular se concentra fundamentalmente en investigación básica así que comenzamos a explorar otras herramientas de financiamiento y exploramos muchas otras en las cuales más que menos nos ha ido bien dentro de Fondef generalmente hablamos de proyectos Fondef en singular pero dentro de Fondef existen muchas varias herramientas de financiamiento y tenemos los Fondef IDEA en dos etapas tenemos los Fondef tecnológicos tenemos los Fondef VIEW en el caso los Fondef son hablándoles de proyectos que usualmente usualmente no postulan los estudiantes estudiantes que están graduados que están a puerta de graduarse y a nosotros con los Fondef VIEW en general nos ha ido bien hemos estado por ejemplo en nuestro laboratorio hemos tenido hasta cuatro Fondef VIEW corriendo simultáneamente y si a esto le añaden cada Fondef VIEW en su segunda etapa da creo recordar me disculpo si me equivoco por un millón más millón menos creo que son como 24 millones en su segunda etapa la primera etapa son dos millones pero eso no lo ve el laboratorio la segunda etapa son 24 millones si tienes cuatro Fondef VIEW corriendo en el laboratorio estamos hablando de 100 millones para operar hemos aplicado y obtenido adjudicado proyectos de manera exitosa a FIA FIA es la fundación para la innovación agraria y ellos tienen líneas de proyectos tienen varias líneas de proyectos nosotros publicamos fundamentalmente a proyectos de innovación ¿sí? hemos recibido financiamiento directamente el SAC no son fondos concursales son acuerdos entre laboratorio universidad con el SAC ¿sí? hemos aplicado fondos regionales están los denominados concursos de acción regional que son administrados y se les da seguimiento desde la NIC desde CONICI en su momento la NIC ahora y ahí nos ha ido bastante bien y también aplicamos fondos internacionales tenemos vínculos y tenemos proyectos conjuntos ahora mismo con la Universidad de Malasia con la Universidad de Fortaleza particularmente los fondos internacionales de GHT derivan de proyectos que tenemos en conjunto con la Universidad de Malasia y la Universidad de Tokio en este caso para el desarrollo de una vacuna contra tuberculosis humana y por último que no puedo dejar de mencionarlo pero lo dejé aparte por una razón bien específica los proyectos CORFO dentro de CORFO hay muchas líneas de financiamiento pero los fundamentales los que más hemos aplicado los que nos han generado recursos para nuestro laboratorio son básicamente capital semilla prototipos EI más T más I en la empresa y aquí quiero hacer una apotación hasta hace unos años atrás aproximadamente cinco años atrás más o menos los proyectos CORFO que financiaban investigación o a estos proyectos CORFO podía aplicar las universidades a partir de un momento se cerró las universidades no pueden aplicar este tipo de proyectos y solo pueden aplicar empresas entonces aquellos laboratorios que nos dedicamos a hacer investigación aplicada digamos que nos quedamos con una fuente de financiamiento sin una fuente de financiamiento que era importante o sea las principales fuentes de financiamiento del día para la investigación aplicada en Chile son los FONDES y son los CORFO y de repente ya no podíamos aplicar a CORFO cuál fue el recurso que encontramos y que nos permitió seguir avanzando y seguir obteniendo proyectos desde CORFO básicamente tanto nuestros académicos como a nuestros estudiantes les pedimos que generaran empresas es muy fácil hacer una empresa en Chile hoy día siempre hace empresa en un día ustedes buscan empresa en un día y lo googlean verán que no es en un día en un par de horas se puede hacer una empresa y básicamente son estas empresas que se denominan o se clasifican como spin-off o start-up son las que aplican a proyectos y usualmente esa aplicación ocurre con la universidad puede o no pero la universidad puede participar como asociada pero no es la universidad quien aplica esto quería mencionarlo porque en gran medida la operatividad o el funcionamiento de nuestros laboratorios ha dependido de fondos que derivan de esta fuente de financiamiento y lo menciono porque durante muchos años me tocó estar sentado en el consejo de la facultad como director de departamento y fui testigo de las crisis asociadas a lo difícil que era obtener un proyecto de fondos y los resultados del proyecto de fondos y las personas que se quedaban sin financiamiento y la realidad es que fondos esto lo he mencionado en muchas ocasiones fondos es uno más pero existen otras herramientas probablemente mucha gente no entiende muchas personas no entienden cómo es este vínculo de universidad empresa pero la realidad es que esto no es algo nuevo ni tan siquiera es algo resultado de los cambios que hizo Corfo en sus políticas de fondos concursables o sea la universidad de Concepción creó desde el año 2001 finales del 2001 a Incubaudet creó una incubadora de negocios con el único propósito de asesorar de guiar de administrar en algunas ocasiones empresas de base tecnológica nacidas en la universidad de Concepción propiedad de sus estudiantes o de sus profesores simultáneamente un poquito de tiempo después se creó la OTL la oficina de transferencia y licenciamiento bajo la dirección de Sandra Raya que participa con una especie de vínculo de link entre las empresas y la universidad y allí en la vicerrectoría también se encuentra la UPI la unidad de propiedad intelectual que es casi como el juez ¿por qué digo que es casi como el juez? porque es el que define si va la empresa va a postular o la empresa va a operar dentro de la universidad bueno ¿qué le toca a la empresa? ¿qué le toca a la universidad? compartimos la propiedad ¿en qué por ciento? ¿la propiedad intelectual? ¿en qué por ciento? ¿o no va a haber propiedad intelectual? ¿va a haber una explotación comercial? bien ¿cuánto le toca de royalty a la universidad? ¿cuánto le toca a la empresa? estas tres particiones todas ellas al alero de la universidad de Concepción son las encargadas de establecer el vínculo entre las empresas que se crean dentro de nuestra universidad y la universidad propiamente tal y todo esto que existe hace 20 años ya usualmente está regido por un decreto universitario que está bien establecido y que tengo una percepción que muy poca gente conoce o sea existe el decreto la última vez que se actualizó esta es una actualización fue en el año 2019 o sea el decreto número 2019 009 que establece aquí básicamente tome una pequeña imagen del decreto pero ustedes lo pueden googlear y ahí está todo el marco regulatorio que establece el vínculo entre empresa y universidad entre empresas de base tecnológica universitaria si le menciono esto porque creo que hay opciones de financiamiento para nuestros laboratorios que en ocasiones no las explotamos porque no las conocemos pero existen están allí todo es cuestión de meterse en ese mundo y entender el funcionamiento de estas empresas de base tecnológica a nosotros de manera particular esto nos ha funcionado muy bien hemos tenido hemos estado en momentos en los cuales no hemos tenido ningún proyecto institucional ningún proyecto universitario sin embargo hemos tenido proyectos de empresas que no solo contribuyen o han contribuido a que los laboratorios funcionen sino que han financiado 100% tesis de pregrado tesis de posgrado han contribuido por ejemplo se nos rompió la centrífuga del laboratorio estamos hablando de una sorba grande pues la empresa compró un centrífuga y la puso en el laboratorio y allí está todavía pero a pesar de que ya se reparó la del laboratorio formal la de la universidad se nos ha roto la máquina de hielo pues compramos la máquina de hielo por dinero de fondos de empresa y de esa manera los laboratorios pueden funcionar y son continuos no caemos en esas especies de quiebres de baches que está asociado comúnmente al término de un proyecto y a la no adjudicación del que le sigue hablamos rápidamente me disculpo por el tiempo a pesar de que hablo rápido de las tecnologías nuestros laboratorios farmacos recombinantes como un todo bueno manipulan ADN manipulan proteínas manejamos cultivo de tejido yo no voy a explicar acá que hacemos Westenblog SDSP hibridaciones porque esto es más o menos lo típico que hacen muchos de nuestros laboratorios en la universidad quería enfocarme en mencionar las tecnologías que ya no son tan comunes pero que hacemos allí que obviamente tenemos la mejor disposición de colaborar con quien necesite hacer uso de estas tecnologías expresión de proteínas buena parte una parte importante de lo que nosotros hacemos depende de que seamos capaces de producir proteínas recombinantes de una manera eficiente pero la realidad es que cuando hablamos de proteínas recombinantes si bien es cierto que usamos el plural la realidad es que no nos detenemos a pensar en la complejidad de cada una de esas proteínas y la complejidad de las proteínas de cada proteína en particular determina donde yo debería producirla idealmente eso implica que en nuestros laboratorios tenemos todo un espectro de hospederos para la expresión de proteínas producimos proteínas en bacterias cuando digo producimos por favor entiendan que no me estoy refiriendo al mero hecho de transformar una bacteria con un vector P22B y hacer un matraz o sea esa es la primera parte ese matraz llega incluso hasta fermentadores de 10 litros producimos proteínas en bacterias producimos E. coli producimos proteínas en levaduras y obviamente tenemos todo el accionar de vectores para ello en levaduras tanto dentro de la levadura como en forma secretable no en todas las levaduras trabajamos específicamente con piquia pastori una levadura metilotrófica donde la expresión se puede inducir con metanol pero también puede expresar proteínas de manera constitutiva producimos proteínas en células de insectos que deben ser transducidas con vectores baculovirales producimos proteínas recombinantes en cultivos de células de mamíferos fundamentalmente células CHO y esto tanto en cultivos adherentes como en cultivos en suspensión ¿sí? y también producimos proteínas en animales tenemos colaboración ahora mismo con la Universidad de Fortaleza y empresas en Fortaleza que hacen animales transgénicos genéticamente modificados desde el momento cero en Fortaleza pero nosotros acá también tenemos procedimientos que han sido presentados por nuestro grupo que nos permiten enviar información genética al epitelio glandular mamario de una cabra que está dando leche digamos y este epitelio ahora se pone en función de fabricar la proteína cuyo gen yo le transferí y a partir de la leche podemos calificar la proteína o sea estas plataformas son las que tenemos disponibles y usamos actualmente en el laboratorio la selección de uno u otro sistema depende obviamente de la complejidad de la proteína de la cantidad de proteína que necesito del propósito final de esta proteína ¿sí? en términos de tecnología bueno manejamos varios tipos de efectores virales en el laboratorio existe toda la maquinaria para trabajar con vectores adenovirales los usamos también para producir proteínas recombinantes para manipular y manipulamos esto es bien común en nuestro laboratorio producir y manipular vectores lentivirales derivados de VIH1 para producir y manipular vectores adeno asociados para producir y manipular vectores vacuolovirales o sea vacuolovirus traducen células de insectos y también vectores fagemidos los vectores fagemidos son la base de todo lo que hacemos en tecnología de Favodisplay les hablaré de eso en la siguiente lámina pero a los vectores fagemidos derivados del Favodin13 también le hemos incorporado modificaciones estamos hablando obviamente de un virus que infecta bacterias le hemos incorporado modificaciones que nos permiten ahora enviar al virus al interior de células de mamíferos y este es un proceso que está en investigación que está en curso pero estoy seguro que va a salir algo bien interesante de allí bajo la lógica de que ya hemos logrado demostrar de manera reiterada que logramos enviar a un vector a un virus de bacteria hacia el interior de una célula de mamíferos en tecnología trabajamos con Favodisplay también la tecnología de Favodisplay es algo bien interesante porque me permite básicamente crear nuevas moléculas de afinidad moléculas capaces de unirse a blancos terapéuticos el Favod derivado de M13 tiene dos proteínas fundamentales en su superficie la proteína P8 y tiene aproximadamente 2800 2700 copias de P8 y la proteína P3 tiene usualmente 5 proteínas P3 que hacemos nosotros nosotros construimos en nuestro laboratorio nuestras propias bibliotecas de Favodis ¿qué significa una biblioteca? significa crear toda una diversidad de Favodis dentro de un tubo donde cada Favodis está mostrando en su superficie un péctido o un fragmento de anticuerpo que es diferente ¿sí? y trabajamos con diversidades superiores a 5 por 10 a la 9 ¿a qué me estoy refiriendo? a que cada Fago muestra en su superficie un péctido que es diferente ¿y esto para qué me sirve? bueno antes de llegar a ese punto hemos creado bibliotecas sobre P8 de péctidos lineales y también de péctidos cíclicos que tienen la capacidad de doblarse sobre sí mismos formar un enlace de sulfuro y que es una estructura péctrica rígida y hemos creado bibliotecas esto lo hacemos de manera relativamente rutinaria en el laboratorio sobre P3 la proteína que está en el extremo del Fago y allí podemos poner péctidos cíclicos péctidos lineales después podemos poner fragmentos de anticuerpos aleatorios donde los CDR del anticuerpo son al azar obviamente lo que yo busco después es encontrar un fragmento de anticuerpos que sea una diana específica o nanobodies ahora mismo de hecho estamos en un proceso de construcción justo ahora mismo de una biblioteca con nanobodies para quien no sabe lo que es un nanobody estamos hablando de la región variable de un anticuerpo de camélido la ventaja del nanobody es que no tiene una cadena ligera ni una cadena pesada y se parece mucho al humano tiene una serie de ventajas no voy a profundizar mucho allí ¿qué hacemos con la tecnología del Fago Display? básicamente si nosotros tenemos un anticuerpo y queremos crear un anticuerpo contra ese anticuerpo o un receptor específico o un carbohidrato o un enzima y queremos crear una molécula un péctido o un fragmento de anticuerpo o un nanobody que se una a esa molécula fijamos nuestra molécula de diana un soporte sólido digamos una placa de lisa lo enfrentamos con una biblioteca que tiene una gran diversidad de moléculas diferentes en su superficie de Fagos aquellos Fagos que tienen moléculas que se unan a mi diana pues se van a unir y los que no se unan pues se lavan se salen del agujero a través del lavado posteriormente se eluyen los Fagos que efectivamente se unieron a mi diana se transforman bacterias se multiplican esos Fagos y se vuelven a repetir este ciclo tres a cinco veces y al final lo que hago es tomar los Fagos que logro separar de mi molécula secuencio su genoma y a partir de ahí yo tengo la secuencia clara de un péctido o de un fragmento anticuerpo que tiene la capacidad de unirse a mi molécula diana si tiene que ser anticuerpos monoclonales o puedo ser anticuerpos derechamente acá que son 100% humanos esa es una de las ventajas hasta aquí con tecnologías equipos tenemos en el laboratorio casi todos los equipos que se utilizan en biología celular y molecular flujo laminar y encubadora microscopio fuente fuente de termoforesis baño termostatado lo típico voy a mencionar acá un poco los equipos que no son tan comunes tenemos sistemas para purificación sistemas semiautomáticos para purificación de proteínas tenemos una ultracentrífuga que la adquirimos a través de un proyecto FONDEQ y que usamos nosotros como laboratorio fundamentalmente para purificar virus el día que trabajábamos que trabajábamos con muchos vectores virales o bien cada uno de estos vectores virales tiene que ser purificado y la purificación usualmente es por ultracentrifugación ¿sí? esta es la razón por la cual esta ultracentrífuga posee rotores que fueron comprados para este propósito no tenemos la posibilidad a veces de separar componentes celulares que requieren muchas más revoluciones porque no tenemos los rotores que adquieran que pasen de los 50 50.000 RPM y además adquirir estos rotores es particularmente costoso cada rotor de estos está entre 15 y 20 millones de pesos solamente el rotor tenemos un sistema de termoforesis a microescala para quien no sabe de que estamos hablando este es un equipo muy pequeño muy fácil de usar bueno después que sabes usarlo ya parece fácil sí pero antes no era tan fácil que nos permite evaluar la interacción entre proteínas entre moléculas no tiene que ser proteínas entre proteínas y ADN entre moléculas químicas y proteínas nos permite calcular determinar no calcular determinar derechamente la KD nos da criterios de estequiometría de unión también y este es el único que existe en el país el proceso es bastante amigable realmente su uso aunque tiene sus trucos pero una vez que se aprenden los trucos ya funciona bien fue adquirido también a través de un proceso de un proyecto Fondekip tenemos bioreactores yo les mencionaba a ustedes que hacemos expresión de proteínas producción de proteínas y esto va desde la etapa de un pequeño matraz hasta un fermentador y este en particular es solo para el cultivo de células de mamíferos y células de insectos no tenemos en nuestro departamento bioreactores para bacterias y para levaduras para esto nos asociamos con el departamento de fisiopatología y usamos los de ellos arriba y eventualmente si van a necesitar hacerlo en células de insectos o células de mamíferos pueden usar nuestro fermentador abajo en farmacología la idea es no tener que duplicar equipamientos si no es necesario o sea estamos hablando de un equipo de 30 millones más o menos tenemos también les mencionaba en el tema de diagnóstico de tuberculosis lo de las tiras reactivas el uso de tiras reactivas pues bueno hemos comprado un conjunto de equipos que nos permiten hacer estas tiras reactivas esto implica una prensa que permite ensamblar los diferentes componentes de la tira una especie de impresora biológica que imprime las rayitas que aparecen en las tiras reactivas y una guillotina que básicamente por ahí pasa una cinta y va haciendo cortes de tamaño bien establecidos bien regulares que nos permiten obtener la tira definitiva creo que esta es la última lámina me disculpo por el tiempo gracias profesor sin duda fue un recorrido completo desde la ciencia básica hasta la aplicación pasando por varios consejos y mostrando la experiencia que ha tenido desde el desarrollo de sus laboratorios sus investigaciones en el contacto con con los fondos cómo pueden llegar a gestionar este tipo de investigaciones ahora vamos a ver si hay algunas preguntas de nuestros invitados también se pueden dejar por el chat mientras tanto alguien se anima puede prenderte el micrófono o dejar la pregunta en el chat mientras tanto yo tengo una por acá profesor ¿cómo conviene este proceso productivo de usted mencionaba todas las etapas para llegar al desarrollo de un producto un servicio cuando deben pasar muchos años y muchas veces los fondos son de dos años acotados tienen que ir articulando fondos con otro fondo con otro fondo ¿cómo es ese proceso? Me doy cuenta que tenía el micrófono para disculpas Sergio ese es uno de los principales desafíos cuando se hace investigación aplicada usualmente la investigación o los fondos concursables te dan recursos para barrer una etapa y a partir de ahí te dicen de manera muy clara muy bien explícita que eso debe pasar a una empresa ¿qué pasa en Chile? en Chile ocurre algo curioso ocurre que la investigación aplicada que se hace digamos en la en la academia pero para la minería o para las tecnologías TIC tecnología de la información las comunicaciones son fáciles de transferir porque tenemos una industria minera muy fuerte y porque la implementación de tecnologías de tipo TIC no requiere una gran inversión pero cuando hablamos de desarrollo de biológicos biofármacos o vacunas allí tenemos un problema y el problema es que los costos para llevar a los mercados suelen ser muy hartos pero además en Chile no tenemos un ecosistema empresarial en este ámbito o sea en Chile no se produce ningún biofármacos en Chile no se produce ninguna vacuna y esto nos plantea a nosotros un desafío que no es menor y es y es tratar de lograr que lo que nosotros hacemos sea lo suficientemente atractivo para empresas extranjeras o lo suficientemente atractivo para que venga un inversionista y ponga la plata para seguir avanzando hacia los ensayos preclínicos y clínicos formales aclaración no lo hemos logrado hasta este minuto si lo digo muy claramente y no lo hemos logrado no lo hemos logrado por una razón una única razón no tenemos todavía en Chile en todo Chile una instalación de salas blancas que opere bajo buenas prácticas de manufactura y que haya sido acreditada por el servicio agrícola y ganadero o por el ISP que nos permite hacer esto ahora estamos en este minuto en ese proceso con la unidad de prototipado de escalamiento de envío mientras esto no ocurra pues es muy difícil para nosotros llevar el producto al mercado terminar con la solución que es el propósito final de cualquier investigación aplicada y en ese ámbito profesor usted también comentaba el hecho de que no solamente están los fondos sino que hay una batería de fondos de los cuales se puede acceder a través de diferentes estrategias para para implementar estas investigaciones ir en la dirección deseada pero esta esta estrategia este como know-how que han tenido ustedes como investigadores es posible transmitirlo hacia el área de los fondes por ejemplo como la manera de buscar unos fondos o desarrollar este tipo de experiencias que también es como un área más débil en el tema de financiamiento como es posible extrapolar este aprendizaje por ejemplo esto es lo que hacemos normalmente Sergio de hecho yo les mencionaba a ustedes que existen por ejemplo los proyectos VIEW los proyectos VIEW son proyectos los cuales postulan los estudiantes algo de lo que tratamos de algo que tratamos de inculcarle a nuestros estudiantes en sus pasantías en sus tesis cuando están en nuestros laboratorios es precisamente que aprendan a escribir sus propios proyectos aplicados que aprendan a hacer un estudio de mercado que aprendan a buscar una solución que sea viable económicamente factible regulatoriamente aceptable masificable costo factible y hasta ahora ha sido bastante exitoso o sea otra cosa es que decidan finalmente estos chicos dedicarse efectivamente a la investigación aplicada a futuro pero es lo que normalmente tratamos de hacer por acá hay un bueno la profe Amparo da las gracias por la presentación y los para bienes para los avances y pregunta ¿cómo pudieron hacer las pruebas en humanos? ¿qué permiso necesitaba? las pruebas en humanos Amparo se pueden hacer en Chile primero haciendo las coordinaciones con un médico y con unos documentos muy bien establecidos de consentimiento informado o sea hay situaciones que a veces son dramáticas y que ah por cierto se han hecho pruebas acá en Chile se han hecho pruebas en Ecuador y se han hecho pruebas en Cuba ¿sí? pero en todos los casos con consentimiento informado se pueden hacer pruebas eso nomás gracias profesor Estefanía Terifeña me daba la idea hay un poco de ruido me daba la idea cuando tú mostraste todas las cosas clínicas que llegar así como hasta el producto hasta las pruebas en humanos era como larguísimo y como que había que pasar todas esas fases de pruebas y como que de repente te veía aplicando las cremas que me parece súper bueno entonces como que un poco te saltaste todas las pruebas clínicas o no sí pero a veces se puede hacer bajo consentimiento informado solo que eso que si son humanos no tributa no sirve pero no lo puedo declarar en ninguna parte como un antecedente para obtener un registro comercial no vale una prueba de consentimiento humano pero está establecido que se puede hacer con consentimiento informado del paciente y formando la dieta esto es una experimental tienes una úlcera has regresado unas 15 veces en los últimos meses esto va creciendo quieres que probemos esto se lo muestra al paciente todo lo que se le ha hecho producto puede pasar algo a fin de cuentas es una responsabilidad del médico pero sí se puede hacer ok gracias sí me parece que se puede aportar un poco el derecho y hacer una prueba de concepto aunque sea probablemente después no se puede como publicar o podrías publicarlo no no debo no puedo gracias tenemos a Estefanía que pidió la mano y puede prender su micrófono sí hola Oliver muy buena tu presentación yo tengo una pregunta más bien como se escucha ¿me escuchan? sí yo tengo más bien una pregunta más que una pregunta es como que tú nos des como tu opinión sobre cuál es la estrategia como para captar colaboraciones en la parte aplicada porque uno cierto puede tener como varias ideas como tú dices tratar de tener una solución pero importante como tú por ejemplo lo hiciste de llegar a tener esa cercanía con los médicos cierto y poder llegar a tener acceso a los pacientes a través de estos de estos consentimientos informados entonces ¿cómo por ejemplo lo hiciste tú para establecer estas colaboraciones? es difícil la pregunta Estefanía en buena medida las relaciones que se han establecido con médicos o también con empresas que han participado con nosotros en desarrollo se han dado casi de manera casuística porque saben un poco lo que hacemos en cuanto congreso aparece nosotros participamos médicos sin marca por ejemplo una asociación en Chile de médicos que 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 no quieren prescribir un medicamento de una marca específica porque consideran que hay un marketing detrás que es significativo y ellos se basan su medicina por ejemplo en evidencia medicina basada en evidencia y suelen invitarme a estos congresos y yo charla un poco de lo que hacemos y siempre aparece un médico que se está cerca oye yo podría probar y te explica una situación en particular y ahí y ahí se establece el vínculo pero nunca he salido a buscar o tengo una una estrategia establecida para salir a buscar un poco la gente se entera de cómo hace y se establecen los vínculos eso es con los médicos ahora con las empresas hay otro tema que sí es importante un problema yo me atrevería a decir que probablemente este es el cuello de botella fundamental cuando se va a aplicar a proyectos a postular a proyectos aplicados es que usualmente te piden una o dos empresas que sean contrapartes y además esas empresas se tienen que poner con plata y si no se ponen con plata pues hay un compromiso no puedes postular no va a ser una contraparte y el investigador tiene una muy buena idea pero no puede postular a un Fondes o no puede postular a un Corfo o no puede postular a ninguna otra herramienta los FIA te piden una empresa de contraparte también allí se lleva una estrategia allí se lleva una estrategia que implica estudiar y es que muchas empresas que podrían estar interesadas tal vez en desarrollos que uno hace en el laboratorio no saben que existe una ley en Chile de incentivo tributario y no saben que pueden contribuir a tu proyecto y esa contribución a veces les permite ahorrar mucho en contribuciones tanto así que lo que aporta a tu proyecto puede ser menor que lo que ahorra en contribuciones pero hay que aprenderse las leyes y hay que explicárselo a ellos detenidamente para que entiendan que no van a perder seamos claros el empresario en Chile usualmente si pone plata quiere esa plata de vuelta en uno o dos años y multiplicada por cinco y eso no pasa entonces yo tengo que demostrarle que mira vas conmigo en esto y necesito que me pases plata pero ¿sabes qué? de cualquier manera no vas a perder la plata porque la vas a recuperar y hay que sentarse y explicarle todo el mecanismo del incentivo tributario para la investigación esa ha sido una estrategia el vínculo con los médicos es otra cosa que se va dando de una manera más suave claro bueno gracias igual eso como tú dices en el fondo también tiene que ver un poco con que nosotros tenemos que formarnos un poco más en esa área también de la parte aplicada y conocer eso mismo que dices tú de las leyes que yo creo en mi caso por ejemplo yo me declaro un ignorante en esa parte yo creo que eso también hace que sea más difícil encontrar colaboraciones en el área aplicada eso pasa bueno muchas gracias con los objetivos de este ciclo de charlas poder compartir las experiencias de todos y todas por acá la profe Violeta Morín le da las felicitaciones y le pregunta de cuáles de todos los productos que ha mostrado se encuentran en el mercado para la compra ninguno lo más cercano que tenemos al mercado hoy día lo más cercano que tenemos al mercado que está en trámites de negociación con el servicio agrícola y ganadero es la hormona que les mencionaba FSH ¿por qué razón? o sea no hay ninguno y no va a haber ningún producto que llegue al mercado hasta tanto no seamos capaces de producirlo bajo condiciones de buenas prácticas de manufactura y no existe en Chile ninguna instalación con capacidad para producir ningún producto al menos los inyectables con capacidad o con lo que cumpla con los requisitos que se pide tanto el SAC como el ISP por tanto no lo más cercano que tenemos ahora mismo es la hormona folículo estimulante y cuando digo lo más cercano ¿qué me estoy refiriendo? me estoy refiriendo a que nosotros tuvimos que hacer un expediente inmenso con mucha información no solo datos de la hormona de cómo funciona de todos los antecedentes sino las penes o procedimientos normalizados de operación de todo el proceso productivo planos de la planta flujo de aire flujo de personal recepción de productos controles de la calidad asociada al producto y todo ese paquete se envió al SAC ellos lo revisaron nos pidieron otro bulto de información le enviamos ese bulto de información y estamos en esa comunicación cuando eso cese ellos dirán oye sabes si vas a tener un registro y a partir de ahora puedes vender si yo quisiera Violeta yo puedo vender ahora mismo pero puedo vender con una tendría que vender con una etiqueta que diga solo para investigación no puedo vender con una etiqueta que diga producto digamos en el caso de la hormona producto para inoxicio de población en bovino en la industria pecuaria no no es un biofármaco es como reactivo para investigación lo que haga quien lo compre con él ese es su problema yo me limpio las manos diciendo esto es pre-investigación porque no tengo registro pero la idea es seguir los conductos regulares los conductos regulares implican que no se vende nada si ese si ese producto requiere un registro comercial y son otorgados en Chile por el Instituto de Salud Pública cuando es para humanos por el Servicio Agrícola y Ganaderos cuando es para animales una pregunta pero pero eso eso significa que si quisiera llegar al comercio normal a una farmacéutica por ejemplo el valor del proyecto quien lo aporta lo aporta el mismo proyecto o ya es un proyecto aparte todo lo que es la comercialización o la puesta en marcha en clínica etcétera o sea de aquí del producto como lo tiene a que llegue al comercio por ejemplo en el caso del gel que mostraste para los para los niños esto que le salía en un hongo ¿cuánto faltaría por ejemplo y qué cantidad de plata y de dónde saldría esa plata para poder llevarlo al mercado? Son preguntas importantes una de las razones por las cuales nosotros quisimos tratar de la medida de lo posible y en la medida que las leyes lo permitan sin que nadie vaya preso saltando los protocolos y llegar a seres humanos bajo la lógica del consentimiento informado era justo demostrar que esto no solo funciona en animales no solo funciona en cultivos celulares sino que además en humanos funciona ¿esto por qué? tiene que ver con la pregunta créeme voy a contestarla porque en Chile existen entidades que se dedican a funcionar como brokers o sea como intermediarios entre lo que se hace en la academia y personas con mucho dinero esas personas con mucho dinero pueden ser personas naturales o pueden ser empresas son los denominados inversionistas ningún proyecto o fondo concursable en Chile te va a dar plata porque son montos significativamente grandes para que una vez que se llegó a este punto sigas avanzando eso no existe no existe en el país y hemos intentado lo hemos intentado con gobiernos regionales hemos hecho ha sido un desgaste extraordinario pero no funciona eso tiene que ser con empresas o personas naturales que inviertan plata porque saben que la van a recuperar para lograr convencer a esa persona que suelte la plata y lograr convencerla de que efectivamente la vas a recuperar lo más importante es reunir la mayor cantidad de evidencia que demuestre que el producto funciona pero que además que es mejor que lo que hay en el mercado que todos los competidores y hoy día nosotros ya no ya ese no es un diálogo violeta que nosotros podemos tener como universidad porque la universidad se dedica a la docencia se dedica a la investigación se dedica a generar patentes se dedica al desarrollo pero la universidad no es una farmacéutica la causarían de lucro o algo así ya ese es un diálogo que tenemos que tener como empresa ¿sí? y este es uno de las ventajas adicionales de crear una empresa que funcione como una EBTU dentro de la universidad y en ese diálogo por ejemplo hoy día a nosotros nos está ayudando no sé si usted conoce una entidad que se creó hace como 3 o 4 años que se llama ATAHUB ATAHUB es una entidad que se creó en Chile con el único propósito de identificar aquellos desarrollos outstanding o sea prometedores muy prometedores y funciona como un intermediario entre quien hizo este desarrollo obviamente la universidad siempre está involucrada pero no es la que dialoga quien hizo este desarrollo y potenciales impresionistas empresarios personas duras quien tenga plata que desee meterse en este negocio o sea funciona como el lente que arma el negocio esa es la única ruta no existe en Chile hoy día ni políticas públicas que vayan a financiar esto y obviamente no existen fondos concursales que vayan a financiar esto es costoso en ese caso respecto a lo que estás diciendo y combinando un poco con la vacuna contra el COVID eso significa que los gobiernos tuvieron que poner plata en estos laboratorios que generaron las vacunas que están por ejemplo en este momento en funcionamiento como la Pfizer pero la Moderna en caso de Moderna sí de hecho fueron billones el billón americano los que el gobierno les dio Moderna porque Moderna hizo su vacuna en combinación con el NSA de los Estados Unidos ahí el gobierno puso billones no recuerdo la cantidad de dólares para que Moderna hiciera su vacuna en el caso de Pfizer no pero Pfizer es un monstruo que tiene una espalda económica inmensa donde puede hacer el lujo de gastar billones de dólares propios avanzar más rápido de hecho que Moderna por unos pocos días por medio mes más o menos claro gracias Oliverto muy buena tu presentación gracias la profesora Pincheira tiene la mano levantada por hacer la pregunta gracias bueno antes que todo cierto agradecerte Oliverto muchísimo por estar con la disponibilidad como para poder apoyarnos con esta charla fue súper importante saber cierto todo lo que ustedes están haciendo como grupo o laboratorio de biofármacos recombinantes de hecho me habría gustado también saber quienes constituyen este grupo aparte de ti quienes más están en el grupo dentro del contexto de pequeñas preguntas que tengo en realidad tú nos mencionabas que cierto existía esta brecha grande entre lo que era cierto después de terminar uno de estos proyectos biofondef que tú tienes esta patente cierto y lo que sería el producto final y nos mostraste que cierto hay un montón de regulaciones y acreditaciones que eran necesarias hasta llegar a ese producto final y mencionaste que envío les estaba ayudando en eso ahí me quedó la duda ¿cómo envío les puede ayudar en el contexto de las acreditaciones por ejemplo? me parece que tú dijiste eso ¿no? o estoy equivocado envío la verdad es que envío puede ayudar a muchos académicos que decidan aplicar a proyectos postular a proyectos aplicados porque envío tiene personas o a veces puede analizar que hacen un trabajo que es el tema del mercado los competidores potencial de masificación envío puede ser de gran ayuda allí para investigadores que están comenzando a trabajar o andar en el ámbito de investigación aplicada eso no lo hacemos nosotros nosotros no trabajamos con envío en ese ámbito porque ten en cuenta tanto Frank como yo que los dos trabajamos en el laboratorio de biofarmacos recombinantes venimos de industria biofarmacéutica o sea ese discurso es nuestro pan de cada día desde que nos graduamos en prestado hace muchos años atrás nosotros no requerimos de envío para toda la parte de la postulación estructura modelo de negocio interacción con empresas no lo requerimos pero la parte donde envío sí es esencial para nosotros y para todos en la práctica es en el objetivo que existe que tiene envío de efectivamente lograr acreditar ante el instituto de salud pública y ante el servicio agrícola y ganadero la unidad de prototipado y escalamiento que ya sabemos que la manera en que se construyó tiene falencia hay que hacerle algunas modificaciones para flujos de aire y allí todo el investigador que haga investigación aplicada y que como resultado de su investigación vaya a generarse un producto inyectable o no pero un producto de uso humano o de uso veterinario eventualmente va a tener que producir ese producto bajo buenas prácticas o manufacturas en una instalación acreditada por el ISP o por el SAC eso al menos por el ISP no existe ninguna en Chile para la producción de biológicos ninguna ninguna para el SAC si hay algunas pero dentro de empresas específicas Centro B por ejemplo tiene una entonces el rol fundamental esencial de envío acá es lograr efectivamente que se acrediten esos espacios si esos espacios se acreditan entonces la brecha grande que tenemos hoy día se comienza a cerrar porque ya de repente si vamos a poder levantar recursos de eso está nuestro alcance como académicos si vamos a poder levantar recursos para implementar los procesos bajo condiciones GMP acreditados por la entidad reguladora si y solo si logramos eso es que podemos hacer un ensayo preclínico y un ensayo preclínico no es tan caro pero sabe que si se logra implementar el proceso el que sea bajo condiciones GMP y además se logra hacer un ensayo preclínico entonces ese producto que usted tiene que desarrolló como académico ahora de repente ya sí es mucho más atractivo para que venga un empresario o una empresa extranjera o un Pfizer o un Novartis y hacer una transferencia tecnológica o para que venga un inversionista le diga mira sabe qué le voy a dar 5 millones de dólares para que usted transite por todas las etapas clínicas y preclínicas esto significa que tiene que personal personal médico psicólogo regulador a la gente montó toda la estructura que se requiere para hacer ensayos clínicos pero es muy difícil si no es imposible que venga nadie ni empresa ni privado ni inversionista de ningún tipo a darte plata para hacer el tránsito este que es muy costoso si tú hiciste una demostración a nivel de laboratorio pero ni tan siquiera montaste el proceso de producción ni tan siquiera tiene las PNEO los procedimientos normalizados de operación ni tan siquiera estableciste todo el control de la calidad del proceso y obviamente si no tienes tan siquiera un ensayo preclínico eso que estás haciendo es básicamente un elefante volando no te creo y no voy a invertir dinero en eso esa es la lógica de razonamiento de casi cualquier inversionista con el cual uno se enfrenta ¿cuál es el error de envío aquí? a llenar ese camino ¿por qué? porque vas a tener los espacios físicos para que se pueda avanzar hasta el punto en el cual ese proyecto sea atractivo ese error de envío el fundamental a mi juicio ok gracias Alberto lo otro era que me pareció súper atractivo el saber que ustedes generan anticuerpos monoclonales en realidad no sé qué tan complejo es pero o digamos solo eso está enfocado al tipo de proyectos a sus proyectos anticuerpos anti-ITNF lo que sea o que podría ser que junto a usted por ejemplo alguno algún otro investigador de la facultad pueda también intentar generar algún anticuerpo para no sé para algunos de los proyectos que nosotros desarrollamos o eso se ve más complicado Roxana a toda la disposición o sea para generar los anticuerpos monoclonales propios lo que tendría o sea nosotros el costo de generarlo está asociado al pago que tengo que hacerle a la persona para sacarla de lo que está haciendo y se ponga a hacer el anticuerpo pero si hay alguien que tiene experiencia en cultivo simplemente lo asesoramos y el costo de reactivo es muy específico para hacer la fusión y demás pero conocimiento de las herramientas hemos hecho anticuerpos monoclonales en el laboratorio pero no es algo que estamos dispuestos a ofrecer como una especie de servicio no lo hemos considerado porque implica tiempo recurso personal que a veces no tenemos pero la mejor de las disposiciones si quieren crear un anticuerpo monoclonal nos ponemos de acuerdo y les digo mira para crearlo tienes que comprar esto, esto, esto y vienes para acá y aquí se empiezan los retones y te voy guiando paso a paso como una receta de cocina porque es como una receta de cocina solo eso ya súper bien y bueno lo último nada más que felicitarlos como laboratorio como grupo la verdad que es muy impresionante todo lo que han logrado hasta la fecha la cantidad de proyectos y bueno los productos que están generando así que muchas felicitaciones y gracias por compartir y hacernos saber también todos los equipamientos que ustedes tienen cierto que de alguna forma también podrían ser de utilidad para para algunos otros laboratorios así que muchas gracias Oliverto gracias a ti Rosana por la invitación y a la dirección ya estamos finalizando nuestra quinta sesión del ciclo de charlas de la dirección de investigación agradecemos al profesor Oliverto Rosina Pinchera directora del de la dirección de la educación de la facultad y a todos y todas las que participaron hoy día esta charla están quedando grabadas así que después voy a diferentes plataformas especialmente el canal de youtube de la facultad así que cualquier cosa no se pueden comunicar con nosotros y les compartimos el link para los que no pudieran aceptar hoy día así que nos vemos en una próxima y espero que tengan una buena semana así que gracias por eso y a todos los presentes gracias gracias Oliverto gracias chao 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 chao